Bueno, dile algo acá, dile a Yolo ahí. El rey el ganado. El rey el ganado está mandando y dando órdenes. Hazme esto, hazme esto. Hazme los otros, sí. Hazme esto y hazme los otros, sí, sí. Sí, sí, hazme los otros aquí. Hazme esto, hazme aquello. Hazme los otros aquí. No, voy para la casa a bañarme. Y la persona puede comer, a ver si el cuerpo... Ahí tiene la cereza para que haga juguito. Ah, mira. Coge las más maduras primero. Que ahora yo las recojo. Y eso, para que vea la cereza. Sí, la leche va a hacer juguito para tomar. Muchos besitos a todos ahí. Mira a ver si tú me ves tan flaca a mí. No, 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 no está flaca. No. Ella estaba más gorda, pero es mejor que esté así. Sí, estoy alada, pero ya voy a subir. Estás comiendo, estás comiendo ya bastante. Claro que sí. No se preocupen que yo estoy bien. Ahora con el juguito de cereza y... Sí, porque yo era de noche y el Carlos me llevó de jugo. Sí. No, eso es bueno, tío. No, eso es bueno. Eso es vitamina C pura. Dime, Maringue, ¿cuándo vamos a echar bien frijoles? Sí, la leche la tienes que comer. ¡Pero, pronto! Ah, bueno, arriba. Prepara el guataquín tuyo que el mío está afilado. El mío está afilado también, ya. Ah, bueno, está bien. Está bien, está bien. Vamos a echar a los frijoles, porque si no se pierde la cayuela, solo comer. Una mañana.